Recibimos la visita del delegado del Gobierno Nacional, el ingeniero Sergio López, que a través de este programa del Norte Grande o Plan Belgrano, vino a participar de la apertura de los sobres de licitación de este acueducto, ampliación del acueducto para el norte del impenetrable de nuestro departamento general Güemes, junto con el presidente de la empresa SAMEP, los ingenieros, tanto Requena como Matías Arce, como también todos los que estuvimos acompañando. La verdad que en representación sí de todos los intendentes y la verdad que es una obra extraordinaria que viene a cubrir una necesidad largamente reclamada y que esto se vino trabajando desde el Gobierno de la provincia del Chaco hace tiempo y que hoy se puede materializar con este llamado a licitación. Cinco empresas oferente, lo cual, bueno, se está viendo a ver cuál es la empresa que reúne las condiciones y por supuesto en su momento se darán a conocer, pero lo cierto y real es que hemos dado un paso muy importante. Licitar una obra ya significa que hay garantías de fondos, que están, digamos, los recursos dispuestos para la obra, así que muy pronto, por supuesto, tendremos noticias de avances de obra. Hoy la planta que está trabajando en Huichí, El Pintado y Pompeya, lo que se hace es hacer un acueducto desde Pompeya hasta Fuerte Esperanza y extensiones de redes de agua para lo que es Huichí y El Sousal. La presentación del Plan Belgrano, de este proyecto ambicioso para el impenetrable, de llevar agua a las comunidades, hay una segunda etapa que terminamos de presenciar la apertura de los sobres. ¿De qué se trata exactamente? Bueno, esto es la segunda etapa de una obra muy importante que era toda la solución de la provisión de agua potable a las localidades impenetrables, localidades alejadas y sabemos que durante la época de seca pasan una gran escasez del agua. Este proyecto lo desarrolló SAMEP hace varios años y se separó por razones presupuestarias, porque es una obra muy, muy grande, se separó en dos etapas en base al dinero disponible. Pensamos que no íbamos a conseguir financiamiento porque, digamos, si bien es una zona muy necesitada y la gente que vive obviamente necesita el agua, pero ahí relativamente, comparado con otras regiones del país, son pocos habitantes. Entonces, fue todo, por eso fue tan trabajado, ¿no? Digamos, porque para conseguir que el Banco Mundial nos apruebe la obra y después ver licitar y desarrollarla en un entorno difícil, digamos, la distancia, los caminos, era una obra muy complicada. Así que, ver que no solo la primera etapa se está terminando, sino que vamos a encargar la segunda y ya con la experiencia que tenemos sabemos que la vamos a hacer sin ningún problema, la verdad que sí, muy feliz.